Como buen aficionado, el obispo de Zacatecas dio a conocer que desde muy niño le ha gustado el rey de los deportes y estuvo presente en el juego de exhibición entre los haraperos y guerreros de Oaxaca. ¿Aficionado al béisbol? Desde pequeño, y todavía no se me quita. ¿Béisbolistas? Algunos de ellos, el manager Héctor Estrada, pues conozco bien al Paquín, su hermano, y a este Héctor Álvarez también, nos hemos visto allá en Ciudad Obregón. Vine a, me invitaron al partido, pero voy a procurar estar lo más que pueda porque mi tiempo es un poco limitado, voy a disfrutar. Con referente a la cuaresma, exhortó a todos los fesnillenses una vez más acercarse a Dios en tiempos tan importantes de reflexión como es esta cuaresma. Pues es tiempo de cuaresma, el deporte también es parte de la cuaresma, y qué mejor fomentarlo para fomentar valores, los valores humanos que sostienen la vida. Y el tiempo de cuaresma es un tiempo propicio para revisar sobre todo nuestras actitudes de fondo, acercarnos a Dios y acercándonos más a Dios, vamos a acercarnos más a nuestros hermanos. Dios los bendiga. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para hoy 15 Noticias, Ernesto Vázquez.